¡Suscríbete al canal! Esta semana, importantísima porque nuestro querido distrito cumplió 142 años de elevación a Villa y tenemos múltiples actividades que se han desarrollado por este motivo. Les saluda nuevamente Larry Carvajal y a continuación, los titulares. Los titulares de la semana en Yanaguara. Alcalde Elvis Delgado inaugura drenaje pluvial para la zona tradicional de Yanaguara. Apoteósica noche de aniversario tuvo la Villa Hermosa de Yanaguara. Gran sesión solemne con las autoridades de Arequipa se cumplió por el 142 aniversario de Yanaguara. Con mucho éxito se desarrolló Fashion Yanaguara 2012 con el objetivo de recaudar víveres para los pueblos olvidados de las zonas altas de Arequipa. Feria laboral organizada por Yanaguara todo un éxito. Participaron más de 50 empresas que ofrecieron oportunidades de trabajo. Esto y mucho más en La Semana en Yanaguara. Bien amigos, conociendo ya los titulares vamos al desarrollo de la información. Y en todo un acontecimiento para Arequipa se ha convertido la inauguración del drenaje pluvial en la zona tradicional de Yanaguara. El primer distrito en Arequipa en cumplir este saneamiento en favor de más de 25.000 familias de este sector. Veamos. Como el mejor ejemplo de sinergia pública entre el gobierno regional de Arequipa, congresista de la República y gobierno central, permitió desarrollar la obra de saneamiento más importante de Arequipa en los últimos tiempos, el drenaje pluvial para la zona tradicional de Yanaguara, que beneficia a más de 25.000 familias directamente y 500.000 familias indirectamente. El ducto, que tiene un trazo de 3.500 metros lineales, favorece la evacuación de aguas de lluvia de Cerro Colorado, Caima y Yanaguara. En mérito a sus buenos oficios y colaboración con el proyecto, fueron distinguidos por la comuna de Yanaguara el presidente regional Juan Manuel Guillén y el congresista Juan Carlos Seguren, gestores de los fondos para esta obra. Construir el drenaje de pluvial fue una decisión política del alcalde Elvis Delgado, quien pese a negativismos extemporáneos y críticas apocalípticas y sin fundamento, logró unir esfuerzos y conseguir fondos para realizar esta obra, Paradigma de Arequipa. Doctor, finalmente se consiguió una de las obras más destacadas en Arequipa, el drenaje pluvial para Yanaguara, que vemos con la prueba, ¿cómo se está desarrollando? Bueno, es una obra fundamental, que gracias al concurso económico del gobierno regional y las gestiones que hizo Juan Carlos Seguren, se pudo cristalizar esta importante obra, que en realidad permite generar bienestar a la colectividad. El bienestar que está plasmado fundamentalmente en lo que es el tema de preservar el patrimonio público, porque no se van a destrozar las veredas, el asfalto, no se va a destrozar nada de la inversión pública, porque además se va a mantener el tema de la seguridad en el patrimonio privado, no va a haber inundaciones, aniegos, además que vamos a tener la posibilidad de que los comerciantes puedan actuar con libertad y no van a tener el obstáculo del impedimento de trabajar en momentos de lluvias, porque a veces hay inundaciones. Y además el viandante va a poder transitar tranquilamente, es decir, generamos bienestar. Son seis ductos primarios, tres ductos principales y además 3.500 metros lineales de intervención en todo Yanaguara, 3.500 metros lineales, una inversión de 4 millones de soles. Este es un regalo, es un regalo para Yanaguara, un gran regalo para Yanaguara. Contribuyendo al desarrollo de Arequipa, Juan Manuel Guillén destaca la obra como parte importante de los servicios básicos con los cuales deberían de contar ya la mayoría de distritos de Arequipa. Y ojalá que se acelere la construcción del Consejo de Cuenca también para eso. Doctor, las impresiones sobre este drenaje que usted fue pionero hace muchos años cuando era alcalde de Arequipa. En mi opinión es una de las obras más importantes. Yo considero que drenaje, agua, saneamiento, electrificación, cablea subterránea, como es el caso del Centro Histórico, son obras importantísimas. Eso es lo que le da la infraestructura a la vida urbana, la vida de calidad de un ciudadano. Como un pedido especial de la prensa arequipeña, se procedió a la prueba final del alcantarillado pluvial en Yanaguara, procediendo a simular una lluvia de 10 litros por metro cuadrado ante la atenta mirada de las autoridades, vecinos, periodistas y funcionarios. La prueba fue todo un éxito. Las rejillas de captación de agua pluvial cumplieron su objetivo. Todo el líquido será llevado mediante el colector a la zona del caudal del río Chile, por el puente Bajo Grau. De los cisternas para distribuir el agua correspondiente, que será captada por el gran lluvia. Hoy vamos a simular una lluvia. Ustedes saben que la repita en los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, llueve confíosamente. Se ha abierto, se está metiendo gran cantidad de agua para simular un anillo por temporadas de lluvia. El Izanín, está en el distrito donde nos encontramos, en la avenida Lima, en la calle en Patacocha, en la calle Francisco de Espacio, en el ejército, para culminar el distrito en el distrito de Bajo Grau, donde finalmente llegarán estas aguas que ustedes están viendo en este momento, esperando seguramente también a las lluvias y las adecinas por la temporada. En las actividades por el 142 aniversario, en las actividades por el 142 aniversario, se cumplió la noche, la noche de aniversario, el pasado fin de semana, aquí en el Mirador de Yanaguara, donde la gente deliró con las canciones de los Pasteles Verdes y Diosdado Baitán Castro. También hubo presentación de las tunas. Como parte del programa artístico musical cultural, ya se ha convertido la noche de aniversario de Yanaguara. La velada fue abierta con la presentación del grupo arequipeño Por Dinero. Mucho gustó la participación de las tunas y los concursantes del programa Yo Soy. La noche fue iluminada por el romanticismo de Diosdado Baitán Castro y los Pasteles Verdes, quienes fueron el delirio de los asistentes. El alcalde Elvis Delgado tuvo un breve encuentro con Diosdado Baitán Castro, quien visiblemente emocionado señaló que promete un romance andino para Yanaguara. Bueno, simplemente quiero hacer un agradecimiento infinito al señor alcalde, a toda la colectividad de este lindo distrito de Yanaguara en sus 142 años. Y por hacerme el honor y darme esa dicha de poderles interpretar esta música que tiene sentimiento, emoción de toda una patria, la música andina. Ahora va a ser un romance, en todo caso andino, acá con este lindo paisaje, con gente extraordinaria en este lindo lugar. Porque los Gaitán Castro han hecho internalizar la música andina en todos los hogares peruanos. Antes de ellos, la música andina se escuchaba solo en determinados espacios. Así es. Pero cuando han ingresado ustedes, sobre todo con los temas de amor, amor y otros, han logrado internalizar en el corazón de los ciudadanos nacionales. Y hoy no tienen vergüenza de cantar hasta en quechua, porque antes tenían. Sí. Y ahora se canta hasta en quechua. Al llegar las 12 de la noche, se prepararon todos los asistentes para cantar el himno de Yanaguara y apreciar los fuegos artificiales que fueron el deleite de chicos y grandes. ¡Yanaguara señores, que viva Yanaguara! ¡El aplauso! Y saludos para todos los yanobarinos, para todo el equipo, porque sabemos que hay mucha gente que viene de otro lugar de esta fe. Muy bien, capas y caballeros, vamos a seguir presentando los buenos artistas aquí en este escenario. ¡Gracias! 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 Amigos, vamos a ir a nuestra primera pausa, no sin antes mencionarles que va a haber un importante corso por la seguridad ciudadana el próximo viernes 14 de diciembre a partir de las 10 de la mañana por las principales calles de nuestro distrito de Yanaguara. Esto es el próximo 14 de diciembre. Vamos a la pausa amigos, retornamos con más en La Semana en Yanaguara. Vecino de Yanaguara Vecino, únete a la gran bicicleteada de todos los domingos. Tenemos un circuito solo para bicicletas y deportistas desde el Parque del Colegio Internacional, Avenida Víctor Andrés Belaunde, Vía Metropolitana llegando al Parque de la Urbanización Magisterial hagamos deporte en familia, practicando trote, caminata, vole y danza foot tenis y mucho más. Ven con nosotros y participa todos los domingos grandes regalos y premios en la ciclovía recreativa Yanaguara saludable. Te esperamos desde las 7 de la mañana, este y todos los domingos en Yanaguara Municipalidad de Yanaguara más de 34 obras realizadas con el menor foncomún de Arequipa, drenaje pluvial, reasfaltado total de la urbanización primavera, parque magnopata, construcción de muro de contención en Pampa de Camarones y seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Yanaguara desarrollo y cultura. La Municipalidad de Yanaguara y el Gobierno Regional de Arequipa desarrollan la campaña de preservación del medio ambiente con una cultura de paz y valores. Esta loable iniciativa invita a los niños a entregar voluntariamente sus juguetes, videos o artículos violentos que incentiven la hostilidad entre ellos, como armas o granadas. Entre los objetivos de la campaña se quiere inculcar entre los jóvenes la alta peligrosidad de la manipulación de armas y preservar el medio ambiente. Construir una cultura de paz es compromiso de todos. Municipalidad de Yanaguara. Y ahora mismo continuamos con la semana en Yanaguara para informarles que con imponente civismo se vivió la sesión solemne programada por el 142 aniversario de la Villa Hermosa de Yanaguara. Muchas autoridades acompañaron al alcalde Elvis Delgado en este imponente evento que se desarrolló en la avenida Boloñese. El pasado jueves 8 de noviembre fue el día central del aniversario de Yanaguara. Para tal ocasión se preparó un nutrido programa de actividades que se iniciaron con el paseo de la bandera por la plaza del distrito. Diferentes autoridades invitadas participaron del izamiento del pabellón nacional a cargo del gobernador de Arequipa, Miguel Guzmán. La bandera de Arequipa fue izada por el congresista Justiniano Apasa Ordóñez y el ex congresista Rafael Valenciadongo. Finalmente esta parte del protocolo se cumplió con el izamiento de la bandera celeste blanco de Yanaguara a cargo del alcalde Elvis Delgado, regidores Jorge Zúñiga, Victoria Munibe y Fernando Amat. Luego de pasar por la misa a Tedeum se dio inicio a la sesión solemne donde las instalaciones de la parroquia del distrito quedaron abarrotadas. Se distinguió con medalla y diplomas a las personas que apoyaron la gestión y desarrollo del distrito. Es un alto honor para nosotros distinguir al amigo Margo Fabio Panorini, amigo de siempre, que hoy en cargo que ostenta siempre nos ha dado la ruta, nos abre las puertas para conseguir recursos y también para caminar por la senda que corresponde al beneficio de la comunidad de Arequipa de Yanaguara. Un caso ejemplar y esta es la primera contemplación que otorgamos a este distrito con orgullo pues de Arequipa y de Yanaguara a un alcalde de Andalucía. Gracias. En su breve discurso del burgo maestro, Elvis Delgado precisó parte de su gestión. Pasado y nos nombramos juntos el futuro de Yanaguara, tributemos un sentido homenaje a todos aquellos yanaguarinos que en los últimos doce meses nos adelantaron en su encuentro con el señor, en especial nuestro tributo al doctor Enrique Azar Garabayón, filósofo y maestro yanaguarino que contribuyó a formar las mientes de varias generaciones de arequipeños, desde los claustos de la Universidad Nacional de San Agustín, los invito por favor a ponernos de pie para acompañarme tributando un minuto de silencio a la memoria de todos ellos. Autoridades como el alcalde de Arequipa, doctor Alfredo Segarra y congresistas dieron su saludo a la villa hermosa de Yanaguara. Un saludo afectuoso al pueblo de Yanaguara, un abrazo enorme con todos sus habitantes y hagamos un solo corazón para que Yanaguara siga siendo grande, siga siendo un referente de Arequipa y sobre todo su gente que siempre tiene sueños, metas, ilusiones y aspiraciones siga por ese camino de la superación y el engrandecimiento tanto personal como colectivo. Yanaguara merece esto y mucho más. Felicidades Yanaguara. Un saludo al distrito de Yanaguara, bastante complacido por los avances y la buena gestión del señor alcalde, doctor Elvis Delgado Basigalupi y esperamos que estos 142 años que están siendo debidamente festejados y reconocidos con las obras que se van a ejecutar a continuación, en los meses siguientes estamos confiados que el distrito de Yanaguara se va a convertir en un distrito modelo dentro de la región Arequipa y el país. Un saludo especial para los hombres y mujeres de Yanaguara, que sigan los éxitos, que siga trabajando el alcalde, mi amigo Elvis, y adelante Yanaguara es su aniversario y que vengan más aniversarios. En este 142 años que el distrito tradicional de Yanaguara, hoy Villa, va a un saludo muy especial, donde además de eso debe ser un día de reflexión de parte de las autoridades, qué estamos haciendo, qué debemos de hacer y qué es lo que falta para que Yanaguara recupere esa historicidad, ese valor más que todo histórico dentro del quehacer político y social de nuestra región Arequipa. Vecino de Yanaguara, vecino, únete a la gran bicicleteada de todos los domingos, tenemos un circuito solo para bicicletas y deportistas, desde el parque del Colegio Internacional, Avenida Víctor Andrés de la Hunde, Vía Metropolitana, llegando al parque de la urbanización magisterial, hagamos deporte en familia, practicando trote, caminata, vole y danza, food tenis, y mucho más. Ven con nosotros y participa todos los domingos, grandes regalos y premios en la ciclovía recreativa Yanaguara saludable. Te esperamos desde las siete de la mañana, este y todos los domingos en Yanaguara. Municipalidad de Yanaguara, más de 34 obras realizadas con el menor foncomún de Arequipa, drenaje pluvial, reasfaltado total de la urbanización primavera, parque magnopata, construcción de muro de contención en Pampa de Camarones, y seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Yanaguara, desarrollo y cultura. La municipalidad de Yanaguara y el gobierno regional de Arequipa desarrollan la campaña de preservación del medio ambiente con una cultura de paz y valores. Esta loable iniciativa invita a los niños a entregar voluntariamente sus juguetes, videos o artículos violentos que incentiven la hostilidad entre ellos, como armas o granadas. Entre los objetivos de la campaña se quiere inculcar entre los jóvenes la alta peligrosidad de la manipulación de armas y preservar el medio ambiente. Construir una cultura de paz es compromiso de todos. Municipalidad de Yanaguara.